Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 8 de agosto. Es el segundo sábado de este mes de agosto y estamos en la semana 18 del tiempo ordinario, si no recuerdo mal. Ahora tengo una ligera duda de si era 18 o 19. Bueno, yo creo que es todavía la semana 18, sí. Es sábado y como todo sábado, día dedicado especialmente a la Virgen. Hoy además celebramos un santo que vivió enamorado de la Virgen Santísima, Santo Domingo de Guzmán. De él se dice, entre otros, que es el inventor, por así decir, del Santo Rosario. Está esa coplilla popular, viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha inventado. Bueno, sea de Santo Domingo o no, lo cierto es que hay una unión entre el Rosario y Domingo de Guzmán. Y muchas veces, como aparece aquí en Covadonga, aparece la Virgen entregándole el Rosario. Un tesoro, un tesoro con el que mucha gente se ha santificado rezando el Rosario. Porque el Rosario es eminentemente una oración cristológica con la que María, y como ella vivió también los misterios de la redención, nos lleva a un mayor y mejor encuentro con Cristo. En los misterios del Rosario vamos repasando la vida del Señor, desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos, el envío del Espíritu Santo. Y también repasamos cómo María es la elegida de Dios, la Anunciación. Cómo María también visita a su prima, la visitación, cómo María es llevada al cielo en cuerpo y alma, cómo es coronada como madre y reina de nosotros y del Redentor. Bueno, tenemos, ya digo, muchas personas se han santificado rezando el Rosario y muchos santos. San Pío de Pedralchina, por nombrar a alguien muy cercano o moderno, o el propio Papa Juan Pablo II, que introdujo además los misterios luminosos, etcétera. Podríamos estar hablando mucho tiempo del Rosario. Lo traigo a colación a este comienzo para recordar eso, que algo que podemos hacer con nuestro amor a la Virgen es rezar el Rosario cada día, rezarlo, irnos hasta una ermita o visitarla o simplemente en casa, hacer el rezo del Rosario de una manera, pues eso, como debemos rezarlo siempre, contemplativa y con los ojos, el corazón puestos en el misterio que estamos meditando. El Evangelio de hoy es Mateo 17, 14, 20. A Jesús se le acerca un hombre que de rodillas le dice, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae al fuego, al agua, se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, gente sin fe y perversa. Y cuando le preguntan los discípulos por qué no hemos podido echarlo nosotros, les contestó, por vuestra falta de fe. Os aseguro que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Qué fuerza tiene la fe, ¿no? Podríamos recordar aquí toda la carta a los hebreos, donde el autor de la carta a los hebreos dice, hay una pléyade de testigos que nos están contando, cantando, nos están diciendo la fuerza de la fe. Y por la fe, pues muchos se enfrentaron a los tribunales y vencieron por la fe. Muchos cerraron fauces de león y vencieron por la fe, etc. ¿Cuántos milagros cotidianos de cada día se nos pierden por nuestra falta de fe? ¿Cuántas veces nos falta confianza, confianza plena en el Señor? ¿Cuántas veces tenemos que decir, pero si es que yo mi fe en el bautismo, la catequesis de primera comunión y punto? Ni la he orado, ni la he madurado, ni la he formado, ni he pedido a Dios. Pues entonces, ¿cómo vas a tener fe? Si no te alimentas de él, si no... Para tener fe es importante cuidarla, ¿no? Cuidarla. La poca fe o su falta de madurez y debilidad impide a los discípulos curar. Quizá para decirnos que el único que cura de verdad es Jesús, y lo es. Jesús no quiere el sufrimiento de nadie, por eso cura a todos los que acuden a él con fe sincera. A nosotros nos cabe la tarea de creer y de crecer en la fe y permitirnos que su fuerza mueva nuestros corazones al encuentro de los más necesitados, ¿no? El compromiso. En dos ocasiones, Jesús ha reprochado a sus discípulos la poca fe, ¿no? Ahora, a ellos y a nosotros, nos invita a tener una auténtica fe, aunque sea modesta, como un granito de mostaza, pequeñita. Tener una fe así, que confía hasta el final en el poder de Dios y de Jesús, puede hacer lo que nos parece imposible. Con una hipérbole judía, Jesús nos dice que se trasladarán montañas, es decir, nos dará un coraje capaz de enfrentarnos a las ataduras que oprimen a otros, como al endemoniado, y a nosotros. Y una valentía para romper nuestro descomprometido acomodamiento a lo posible, que coincide con un statu quo injusto e intentar quebrar las estructuras opresoras que parecen inamovibles como montañas. Pues cree, cree de verdad en el Señor, cree en su palabra, cree en la fuerza de Dios y no creas tanto en los problemas, en las dificultades. Evidentemente, hay que enfrentarse a ellos con cordura y con sensatez. No podemos hacer como esa persona que dice, bueno, tengo un cáncer, pero me han dicho que pasando por aquí, por la Virgen, pues ya voy a curar. Oye, no dejes la medicina. Y al mismo tiempo reza, reza, confía en el Señor y Él te dará luz para vivir tu enfermedad, ¿no? Y para vivir tu cruz y para saberle darle un sentido redentor. Eso ya es también fe, ¿no? Y así podríamos poner muchos ejemplos. ¿Cuántas veces solo acudimos a Dios cuando tenemos necesidad y después hasta nos olvidamos de Él? Eso es completamente ingrato y no es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Etcétera. Ten fe, ten fe y como dice la palabra, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá por el Señor. Y en su nombre, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice el Señor, sea de bien, evidentemente, Dios lo concederá. Hoy celebra la iglesia la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero, fundador de la orden de predicadores, los dominicos y las dominicas de clausura, que las fundó en primer lugar en Pueyes y luego fundó los dominicos. Domingo de Guzmán nació en Caleruega, la diócesis de Osma, en Burgos, hacia 1170. A partir de los 25 años vistió el hábito de los canónigos regulares en Osma y fue su prior de este capítulo. Cuando acompañó a su obispo Diego de Acevedo a Roma, tuvo ocasión de conocer el peligro que representaban para los católicos los jerejes albigenses y valdenses del sur de Francia. Inició una misión junto con Acevedo, de la que se hizo totalmente cargo a la muerte del prelado. La estación misional de Proagy, cerca de Toulouse, se convirtió en un convento de religiosas agustinas regulares, pero además Domingo fundó una comunidad de predicadores que fue el núcleo inicial de la gran orden supradiocesana, destinada a hacer aquello que en el campo de la predicación no podían hacer el clero secular, poco numeroso ni tampoco el monástico, al cual no le incumbía aquel apostolado. El fundador atribuyó gran importancia en su nueva institución al estudio y a la pobreza. Al estudio como preparación indispensable a la tarea apologética de los frailes predicadores y a la pobreza que obligaba a vivir de limosna, evitando no obstante unos rigorismos que en otras órdenes motivaron graves inconvenientes. Honorio III aprobó la orden de predicadores puesta bajo la regla de San Agustín. Domingo murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221. Fue inscrito inmediatamente en el calendario litúrgico el 15 de agosto. Pasó después al día 4 cuando en 1568 fue introducida la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor el 5 de agosto. El nuevo calendario reserva el 4 para San Juan María Vianney, muerto en ese día, y coloca la memoria de Santo Domingo al día siguiente inmediato al de su muerte. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santo Domingo y de la orden dominicana en todas sus ramas, podemos decir, tanto frailes como monjas. Damos gracias a Dios también por todo lo que Santo Domingo significó en la vida de la Iglesia, ¿no? Sus modos de orar, su predicación, su abrazo con Francisco, Francisco de Asís. Hay tanto que aprender de él, su amor a la Virgen, a la Señora, la que siempre llevaba consigo y que cuidaba tantísimo, ¿no? Su amor a la Sagrada Escritura. Tenía siempre el Evangelio de San Mateo consigo y lo divulgaba, lo hacía realmente lección divina y hacía que la palabra de Dios estuviera siempre en sus labios, en su corazón, su amor a la oración, su fe. En fin, muchas cosas podemos aprender de Santo Domingo de Guzmán. Felicidades a todos los que llevan su nombre, Domingo o Dominica, como se llaman muchas mujeres también. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén.